Llevándose la gente por falta de cubrebocas Remitiendo a toda la gente, ahora sí Para que se pongan al tiro, son a centro Cargando a la gente por falta de cubrebocas Ahí no puede haber contagios de coronavirus Pues cómo no, se contagian más No llevan su sana distancia Ahora el otro Llevándose hombres y mujeres por falta de cubrebocas Zona centro, pónganse abusados mis chavos Esto se puso de a peso las multas De a peso la multa Tránsito llevándose a medio mundo por falta de cubrebocas Zona centro y transporte público Hasta el checador de camiones se lo llevaron Tremenda la cuachalela Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Otro más Pero es también por tomar fotos, ¿eh? No, eso sí no No, no, no Como chingos que no Va para arriba A subirlo Órale 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 Órale